Música ¿Qué parece bien, va? Música 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 Finally, we are the second point of the Chell Palace We are here, we are here We are here for 1000 rupees entry, we are here for 100 rupees per head We are here for a travel So, you can see where the Boguia Palace come from ¿Cómo se está haciendo? No. Este es el palacio. Aquí hay un palacio en la casa. A la derecha, no. Como vea en el peguero. ¡ -"¿He chasas de la calle"? ¿Se puede? Hay una puerta, la calle de arreglar la calle de arreglar el señor de arreglar de arreglar la calle de arreglar soy el señor el señor la ley abuelo el señor abuelo el señor Y aquí hay una historia, que ha llegado a la historia. La historia es posible que haya llegado a la historia. Oho, la entrada del Palacio. Aquí hay un número. Aquí hay un tipo de entrada. Y aquí hay una gran parte de la Palacio. ahora mismo a 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